¡Suscríbete al canal! Pero es entretenida y creo que me parecía muy interesante comentarla, así que aquí os voy a dejar mi crítica como siempre, deciros que esta crítica es con spoilers, de hecho esta tiene muchos spoilers porque he comentado cosas de la trama importantes, pero es que tenía que hacerlo para dar una opinión más clara y más perfecta, por así decirlo. En fin, aquí os dejo la crítica de Passion Zero, una película que recomiendo y que espero que os guste en este vídeo. ¡Comenzamos! ¡Gracias! 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 Matt Smith, actor que ha sido Doctor Who y que recientemente además ha sido confirmado para el episodio 9 de Star Wars, interpreta a Morgan y uno de los ejes centrales de la película. Morgan junto a su equipo están buscando el Paciente Zero, el origen de toda la infección, para poder encontrar una cura. Él fue mordido pero no llegó a infectarse del todo, simplemente tiene la capacidad de poder comunicarse y hablar el mismo idioma de las personas que se infectan. Por ello realizan una especie de interrogatorios con los infectados para descubrir el origen, para descubrir al Paciente Zero y de ahí sacar la cura. Natalie Dormer, la conoceréis por ser Margaery Tyrell en Juegos de Tronos o Crescida en Sin Sajo, interpreta a la doctora Gina Rose. Ella es la coprotagonista y trabaja codo con codo con Morgan para conseguir al Paciente Zero. Entre ellos surge una relación primero sexual y luego se convierte en sentimental pero creo que esta parte no está bien llevada y explico por qué. De entre los infectados que tienen encerrados ellos, Morgan tiene a su esposa que fue mordida. Él la visita para ponerle un suero que remite su infección. Vamos, es la conejilla de indias de una supuesta cura y realmente le muestra que la quiere y que quiere recuperarla. Sin embargo, a la primera oportunidad que puede mantiene relaciones sexuales con Gina en un baño, dejándola embarazada además. El final de esta trama para mí no tiene sentido alguno. Cuando las cosas se ponen realmente feas, Morgan, su mujer y Gina intentan escapar del lugar. Su mujer se sacrifica por ellos dos porque siente, a través de la infección, siente que Gina está embarazada. Y a los dos minutos de que ella muere de que la esposa de Morgan muera, Morgan le promete a Gina estar juntos para siempre. ¿What? ¿Tan rápido te has olvidado de tu mujer? En fin, eso para mí no tiene sentido y creo que es un final demasiado precipitado para la relación de estos dos personajes. Pero bueno, en fin, vamos al tema. Stanley Tucci es un secundario de lujo en producciones como Transformers y muchas más. Es para mí el actor que mejor interpreta en esta película y el más destacable sin duda. Además, el tío se ha puesto en forma, se ha puesto cachas para interpretar al infectado de esta película. Él es el profesor. Sí, él, sin más. Él era un profesor que fue infectado y tras ello mató a su mujer y a su hija pequeña. Pero él es consciente de todos sus actos y sus conversaciones con Morgan en estos interrogatorios. Están bastante bien, aunque también tienen cierta incoherencia. Pero bueno, también es el personaje a través del cual tenemos el gran giro de la película. Al igual que Morgan busca la cura a través del paciente cero, el profesor ha creado un plan para infiltrarse en la base que además tienen refugiados, personas que no han sido infectadas y que en principio están protegidas en ese búnker, para matar a Morgan. Ya que él es su paciente cero y su existencia podría salvar a los infectados. Es decir, el personaje del profesor que está infectado ha ordido un plan para poder meterse en ese refugio, en ese búnker, y así conseguir matar a Morgan porque él es el único que podría encontrar una cura a su infección. Y este no quiere. ¿Por qué no quiere? Porque cree que ellos son una raza superior a los humanos y que los humanos deben morir para dar paso a la evolución. Pero claro, es una evolución un poco extraña, ¿no? Una evolución en la que unos humanos son como animales agresivos y solo unos pocos son conscientes y son como humanos normales, solo que comen otras personas. Y con fuerza es un poco raro eso. En fin, esa parte está bastante bien. Aparte de cuando se liberan todos los infectados, los que están encerrados en cárceles, y empieza a liarse parda. El profesor intenta matar a Morgan, su esposa, y Gina en varias ocasiones. Pero bueno, lo peor de toda esta parte son los efectos especiales, sin duda porque se ven bastante falsos. Por ejemplo, hay una escena donde clavan al profesor y se nota el tubo en el que se ha clavado y tal, se nota totalmente falso, se nota digital, se nota superpuesto ahí, que no hay nada clavado, incluso se mueve como cuando está mal hecho, en fin. Queda bastante mal. También hay una rata digital que... Que no está muy mal hecha, pero también canta a veces, y en fin, tampoco... Los efectos, sin duda, serían lo peor que tiene esta película. Luego tiene un final totalmente abierto, que me recordó mucho al final de Resident Evil, la última película, esta que hicieron. En ella vemos a Alice en una moto mientras es perseguida. Pues aquí lo mismo, vemos a Morgan y Gina que consiguen escapar de ese refugio en moto y son perseguidos por mogollón de infectados hacia a saber dónde, porque ahí se acaba la película, no hay un final concreto, se deja muy abierto y no sé si es porque quieren hacer más películas y tal, no sé si lo harán, pero claro, todo está muy abierto, es decir, el personaje de Morgan y Gina están vivos, el profesor está vivo, ellos se escapan, les persiguen muchos infectados. Veremos si hay continuidad o no, da para más, pero ya veremos. En definitiva, es una película entretenida si la ves sin muchas pretensiones, puedes pasar un buen rato, cuenta algo diferente a lo que cuentan otras películas de infectados, tiene alguna incoherencia, como la trama de la esposa de Morgan, Gina, esa trama y ese trío amoroso es un poco extraño, y luego también algunas de las conversaciones intelectuales que hacen Morgan y el profesor en esos interrogatorios. algún que otro efecto digital que canta de más, y queda algo mal, pero bueno. Lo mejor, sin duda, es Stanley Tucci, su personaje, ese giro y esa parte final, que están bastante bien, y en general, que es una película que se desarrolla bien, sin aburrir. Mi nota es un 6. Y hasta que llegamos hoy, esta ha sido la crítica de Paciente Cero, una película de infectados diferente a lo que se ha visto antes, espero que caen bastantes cliches, y algunas incoherencias bastante grandes. En fin, entretenida, para pasar el rato. ¿La habéis visto vosotros? Dejad en comentarios cuál es vuestra opinión, o si tenéis intención de verla. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos, y dale a la campanita para estar atento al contenido que suba en el canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!